hoy estamos contentos hasta ahorita hasta ahorita mi compañera tengo como dos meses trabajando con ella tú eres el que sale en youtube bueno les decía hoy nos sentimos contentos tania brendita y un servidor pollo porque estamos con el patrón me pasaba aquí en este asistente hoy yo también tengo asistente nos vamos a ayudar porque nos vamos a subir escenario y también miedo yo hoy estamos a ver la respuesta de la gente muy buenas agrupaciones que la sabrosita 95.7 para ti y pues bueno servidor amigo osvaldo martínez el pollo es que dejé los compis en el otro mandalón es un asunto sin importancia este médico huergo que quiere invitar a la niña a salir como te llamas son eclipses 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 de donde de aquí de la compañía de 3 es todo y pero me ven de la compañía de 3 me está diciendo que oso es que es el cliente muy bien y por aquí ahorita oye esta piensa que esta con chabelo primero como dijiste que te vas si ¡Ay! ¡Yo me llamo Nancy! ¡Ay, pajarito! Ándale, pajarita, ¿ok? Tú vas a ser la pajarita, ¿ok? Yo soy muy dolente. ¡Ira, ira, ira, ira! Ok, crema. Aquí, dan vuelta y luego le necesitas compañeras. Y ahora sí. ¿Ok? ¿Están listas? Ok. Y viene nuestra siguiente modelo. Ella es Nancy. Y Nancy modela. ¡Nancy! No te vayas a desvalar con tanta crema. Dale. ¡Ah, todo eso! ¿Buenas, Estela? ¿Eh? Un besito al público. ¡Ándale, Estela! ¡Ay, qué oso! ¡Venga, amiga! ¡Eclipse! ¡Qué nombre tan coqueto, Eclipse! ¡Eclipse! Yo soy su del fan, ¿ok? ¿Verdad? Y pues, bueno, nosotros nos despedimos. Vamos, vamos, tus amigos de Compartamos Banco. Ya viene la gente de La Sabrosita. Y pues, vamos a avanzar con más de este gran evento. Gracias a toda la gente por acompañarnos. Recuerda que Compartamos Banco es tu mejor opción. Si lo que necesitas es abrir o remodelar o ampliar tu negocio. Compartamos Banco. Por aquí está la gente. Los sensores, gracias. Y entregamos micrófonos. Gracias a La Sabrosita. Compartamos Banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!